Buenos días, otra vez, señores. Vamos a intentar otra vez, segunda parte sobre la moral de esclavo. En el apartado anterior, en el capítulo anterior, yo creo que me equivoqué yo. Yo pensaba que era un término que acuñó Nietzsche. Bueno, yo no sé si, no me acuerdo yo si ese término moral de esclavo ya existía en la cultura griega, en la filosofía griega. Y él lo sacó de ahí y profundizó sobre ello. Creo que sí fue así. No lo sé, muy seguro. Lo dejamos así. Lo importante es un poco definir lo que es la moral de esclavo. Cómo unas personas necesitamos ser esclavos de otras. Siempre intentamos, es que está lloviendo, entonces me tengo que poner las gafas porque si no la cota nos nubla en la vista. Señores, vamos a ver el cigarrito este. El humo sí que nos nubla. Vamos al de esclavo, señores. Rapidito para no extendernos mucho, porque si no el vídeo se hace muy pesado. Todo rapidito. Los vídeos tienen que ser ágiles, Carmelo, por Dios, mi hijo. Tienen que ser ágiles, en plan americano, hombre. En plan americano, toda la cosa. El americano, para los documentales, señores. Esos montajes que hace. Y las películas son de dinamismo, ¿no? Eso es genial, señores. Eso no es fácil, señores. Eso es el montador. Los montadores, ¿no? Que no se los tiene en cuenta, ¿no? Mucho. Sí se los tiene en cuenta, hombre. Pero no tanto como se debería, ¿no? Hacer montajes, hacerlo bien es complicado, ¿eh? Darles ese dinamismo, esa ligereza. Yo como que no tengo montador, me lo monto yo solo aquí, pues. Tengo que, ¿eh? Véan, 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 véan. Señores. La moral de esclavo. Aquellas personas, ¿no? Que vienen mendigando, ¿no? Se sienten débiles, ¿no? Se sienten como acomplejadas, ¿no? Que no son aceptadas socialmente. Se ven fuera del lugar, desubicados, ¿no? Necesitan a alguien siempre que esté para encima de ellos, ¿no? Para ellos sentirse seguros y fuertes. Pero, claro. Una vez que ellos se sienten fuertes, ¿no? Sobre esa persona que supuestamente les ha ayudado a subir su autoestima, porque al final van ellos y intentan estar por encima de esa persona que les ha intentado ayudar. No ayudar, sino hacerles sentir tranquilos, que somos todos iguales, tío. Somos todos iguales. No te acomplejes. Sé fuerte. Fuerte, pero luego te machaca a mí, ¿no? Es precisamente la persona que ha ido de igual a igual, ¿no? De igual a igual, sí, hombre, mi niño, venga. Y te ningunea, ¿no? Te desprecia, te menosprecia, te desprecia, te ningunea. Incluso hasta te odia, ¿no? Porque dice, coño, yo me confío en esta persona pensando que estaba por encima de mí. Si está por debajo, tío. Es igual que yo, o peor. Ahí, aguachacarte. Y te deja hecho una mierda, ¿no? Ahí, ahora, compóntelas tú, mi niño. Yo estoy ahora fuerte. Moral de esclava, señor. Arriba o abajo. Da lo mismo. Asqueroso, señor. Eso es asqueroso. Yo no tengo ganas ni de hablar, señor. Buenos días. No se dejen nunca... Fiarse porque viene con vocecita de... Necesito ayuda. Porque te jode, coño, te jode. Te jode después. Buenos días. Te jode.